Lo último en Noticias Caracol. Buenas tardes, lo último es que el distrito evalúa modificar el calendario tributario de Bogotá. Angie Camacho, ¿por qué razón? Ana Milena, las interminables filas que por estos días han tenido que hacer los contribuyentes en los supercades, los inconvenientes, las molestias de quienes quieren pagar su impuesto predial y vehicular, pero que no han podido debido a los inconvenientes en la plataforma, han obligado al distrito a adoptar medidas que serán anunciadas en las próximas 48 horas en la capital. Esto dijo el secretario de Hacienda. De aquí al viernes vamos a evaluar si la estabilización de la plataforma se logra, si se logra solucionar una serie de problemas que son los que ha manifestado la ciudadanía. Si no se logra solucionar, entonces vamos a modificar el calendario tributario, aplazar el calendario tributario manteniendo el descuento, manteniendo el descuento de tal manera que la gente no pierda el descuento del 10% por pronto pago. El día de hoy más de 40 mil facturas serán distribuidas de forma física y más de un millón de correos electrónicos también con la factura serán distribuidos a miles de usuarios en la capital. ¡Gracias!